Muchas gracias Isabel, eh. Gracias. Bueno, efectivamente esta noche estamos aquí con el mago de moda en este momento en España, el mago pop de Discovery Max. Ya saben que tiene un nivel de magia altísimo. Y has creado lógicamente unas expectativas tremendas. Y estamos expectantes, claro, como tiene que ser. ¿Qué truco nos vas a hacer esta noche? Pues he pensado en haceros un juego de cartas. Ah, de cartas. Sí, te veo entusiasmado. Sí. Quiero que cojas una carta cualquiera, la que tú quieras. ¿Sí? Venga, vamos allá. Bueno, así, voy a coger esta. Vale, ya la tengo. Perfecto, y quiero que la firmes. La firme, sí. Sí, fírmala si no te importa. Hoy vienes equipado, eh. Sí, vengo a topes. La firmo, ahí voy. Fantástico. Y cuando la tengas quiero que la enseñes. Enséñala, yo no la quiero ver. Yo no la quiero ver, sí, enséñala. Sí. Yo no quiero verla, se vea bien. Aquí, en esta cámara. Tu carta firmada. ¿La ven bien en casa? Sí. ¿Está ahí? Sí, enseñada. Y vamos a hacer algo, pero antes, tengo una moneda que me encantaría que firmaras también. ¿También? Te da igual el lugar, ¿no? Sí, me da igual. Quiero decir, cara o cruz, eso. No importa. ¿Quién es este tío tan feo que hay aquí? Por Dios. Ya está, firmada. ¿Sí? ¿Y ahora? Genial. ¿Me dejas la moneda? Sí. Porque vamos a hacer algo muy especial. Vamos a envolverla en este papel. Vale. Claramente. Y te voy a pedir que sujetes de aquí la moneda, si no te importa, Carlos. No, claro. Y que me dejes tu carta. También. Porque voy a hacer algo muy clarito. Fíjate, tu carta está perdida entre todas las demás. ¿Se ve? Sí, se ve, se ve. Fíjate, vamos a hacer algo. Vamos a intentar unir tu carta firmada y tu moneda firmada delante de tus hombos. Pues observa, ala de tres, una, dos y tres. Fíjate cómo la moneda ha penetrado, la baraja. Y ha penetrado casi todas las cartas, casi todas, 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 todas las cartas. Y ha quedado sobre una carta que es justamente... Y ha quedado sobre una carta que es justamente... Gracias. Pero viene bien nuevo para el metro. Muy bien, ¿eh? Muy bien. No, no, perfecto. Ingenioso incluso. No, muy bien, muy bien. Ingenioso incluso. Ingenioso, ingenioso. No, pero oye, una cosa. ¿Te has fijado, te has fijado, no? Sí. ¿Te has fijado? Y lo he pensado cuando venía. Mesas, público, un macro decorado, un presupuesto que nos hemos gastado, la fiesta del 25 de aniversario. Y vienes como mi abuela, con una barja, yo creo que un poquito más de... ¿Qué quieres, que haga algo más grande? Hombre, un poquito más, un poquito, un poquito. Pero pídemelo, si tú me lo pides, yo lo hago. Pues te lo pido, un poquito más grande. Venga, pues vamos a... Ahí estamos, venga. ¡Suerte, mamá, papá! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!